¿Cómo estás? Ok. ¿Qué es la guantita? Me la va a ver. ¿Qué es la guantita? Pues qué gusto verte, Burro Van Ranking. Arrancas con un nuevo reto. Como si no tuvieras trabajo, te avientas una. Obviamente más. Espera, me cuéntale ahí. ¿Bebo allá o a ti? Ah, no, hacia la cámara. Ahí todos los trajes. ¿Ah, sí? Ah, pues la vida está hecha de retos y todo, ¿no? Y aparte, tú estás echando yo el letro de algo que me guste, me divierte, que conozco, que agradezco a la gente que me llevo. Yo siento que me ofrece una chamba a trato de hacer. Ah, todavía no es gusto que se me sepa, que me divierta, que me diga a mí por lo que me crea, sino que con ganas, por lo que sea hacer, ¿no? En esta ocasión acabo de tener una conferencia de presentes de los días, porque estamos en el tema de la nueva barra de pandemia con la noche, con la noche, con la noche, con el juicio, el juicio del día de ayer, con la noche, tal vez hubo un accidente, que es más que ya nos está haciendo un accidente, que es más grande programa. Tuve llamadas telefónicas, como también, hoy en la noche en la nueva barra de comedia, y en esa barra de comedia hay cuatro, lunes, con el juicio, martes, 40 y 20, el primer capítulo de la octava, que por ahora se nos ha pasado. Está bastante interesante, entonces tengo los dos programas, el lunes y el martes, miércoles es mi tercer grado, y los jueves está el otro programa, y luego está el más cabrón, el más cabrón, ¿no? Los más cabrón, el más cabrón, entonces para mí es muy importante hacer eso, ¿no? El estar en una barra donde no se va a hacer nada, pero no se va a hacer nada, pero no se va a hacer nada, porque sí, no lo está a hacer, es como lo he hecho, y luego todo el mismo, y he aprendido mucho, es una vida muy fabulosa, y me ha apoyado muchísimo, y luego creo que yo, antes de ir a la sesión, y ahora creo que sí, es un gran problema, y créanme, está con nosotros con esto, así la estamos, ya se lo dirigiendo, es buenísimo, que desde la temporada, uno sin llegar, y se repite 46 veces las escenas, ahora ya las escenas son dos, y ya está, y ya está, está haciendo lo que él quiere, y va a hacer, acopiamos de Mónica Huerta, que para mí es la mejor actriz de este país, y sea lo de ellos, que es la mejor actriz de este país, con vida, y él, y los musicales, y también, Armando Hernández, que es un llamado, y él aprendió muchísimo, y él, y él, y él, se me hacía, el tanto amor, en realidad, pero es muy fácil, el tanto amor, y 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 el tanto amor, pero eso es parte, de un gran momento, porque ahí te sabe, que lo ves, entonces me siento, que ha ido muy bien, este serie 40 y 20, digo, Ya, hoy sale la La octava temporada El primer capítulo, pero ojo El 6 de junio Entramos a grabar la 9 y la 10 Acuérdate que no es la provincia de Televisa Estamos por fuera Gustavo Loza Una cámara de Televisa Un micrófono de Televisa Un inspector de Televisa Un editor de Televisa Un director de televisión de Televisa Todo eso Pero eso es otra calidad Por eso el mejor es más bueno o más malo Lo que me refiero es Tiene otra retiente Y es lo que ha pasado En Televisa que yo soy Y me tiene un cuadro Durado 10 temporadas Un capítulo que no lo puedo creer Entonces estoy contento Ahí también tengo miembros al aire Están muy contentos Lo hacemos para 15 días A grabar otros programas Este programa de Televisa Lleva 9 años Y en un instante Se fue a Mauricio Castillo Se fue a Leos Se fue a Leos Llegó De este A los A las actividades A los usuarios Pero hubo varios Pasado para el negro Se fue a Leos Y es el único Que está ahora Y es el único Que está ahora Que está en el ambiente Y me paro por ida A una terapia de visita ¿Verdad? 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 Tengo mi canal de YouTube, que se llama el estar conveniente, que hago entrevistas. Es el Vilar, pero yo no estaba de moda en el programa de la Corte. Yo los tengo desde la de Política a todas. Hace siete, ocho años. Pero me pare cuando empezó el gobierno del observador. Porque me pare ahí con la Política. Y aparte, no veía como que la letra no estaba con el proceso como una cosa bajada, ¿no? Entonces, lo retomé con un grupo nuevo. Se llama Ger con Morita. Inicie de cero seguidores. En Facebook y en YouTube. Y a los tres meses y medio, ahorita, ya puedo presumir que tengo 110 mil. Y tengo mis nuevas entrevistas, que también es de Política. Acabo de subir la última con Ricardo Monreal. Acabo de subir la forma de entrevistar, que creo que no es nada. Ni me encanta entrevistar de esa manera a la gente. Desargo Llorana. No puedo hablar. Ahí está la de Monserrato. Alí me contó toda su historia real. Entonces, como me conocen, como que les doy confianza. Porque yo no me meto en chismes. Yo respeto a los que se dicen en el programa de chismes. Pero lo mismo no es así. Lo mismo es... A lo mejor, por YouTube, preguntas muy fuertes. Pero con tecido y con sincero morbo. Le ha ido muy bien al canal. Tengo muchas entrevistas. Entrevistas que... Ahí está la de Tuca Ferretti, que no da entrevistas. A mí me dio la entrevista a Tuca Ferretti. Y se colgaron todos los medios de ahí, de récord, todos. ESPN, Fox, todos. Porque no da entrevistas. Pues te la voy a dar a ti. Porque con Dios vi... Y me cae un pinche burro. De ahí te puedo presumir de varias. Que el miércoles no da entrevistas. Y el de mañana entrevisto a Memo Choa. El campeonato de la Selección Centro Mundiales. Mi canal de YouTube. Y pedazos de ahí, los de fútbol, los voy a traer para la saga. Una cosa es... Lo que yo haga en YouTube, que es mi programa, que es esta entrevista, sale los jueves. Y que dura toda una semana. Y el siguiente jueves se saca otra semana. Que es diferente a lo que voy a hacer aquí. Que esto es de fútbol. Es los miércoles y es en mí. A su chalocho. Y aparte de eso, ya tengo un proyecto bastante interesante que al rato se los platicaré. Bueno, no al rato de hoy, al rato de tiempo. Sino en unos días más. Podré hablar de este proyecto para empatar. Y también, por supuesto, incluiría yo aquí. Para material. Pero a lo mejor me voy a hacer un negocio con ESPN. O con MDC. No tengo exclusividad de Televisa. Se acabó. Puedo entrar a Televisa. Es mi casa. Agradecido por la empresa con Televisa. Con Emilio. Con todo respeto. Y soy Televisa. Mi casa es Televisa. Pero, no soy exclusivo. Puedo hacer por otro lado. Estoy muy contento. Oye. Ahora también, por otro lado. Cuéntanos. ¿Quién podría ser autoridad? Para hablar también del rollo de... Se han dicho muchas cosas con respecto a lo del caso de Luis Miguel y demás. Tú sí conviviste muchos años. Andaban en los aviones presidenciales. Conviste Roberto Palacios y tal. Cuéntanos si realmente... ¿Cómo conociste tú a ese Luis Miguel? ¿Y ese Luis Miguel que vemos públicamente lo poquito que se llega a ver es el Real Luis Miguel? ¿O se pinta otra cosa de lo que no es el Real Luis Miguel? Pues mira. Si hay alguien que podría ser una voz autorizada de cierta época de... Yo lo conocí en el sexenio de La Madrid. Imagínate, pues su hijo me lo presentó, Federico de La Madrid. ¿No estamos hablando, sí? ¿En el 88? 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 Yo lo conocí como el 84. ¿En el 85? ¿En el 84? ¿En el 85? En el 85. Nos hicimos muy cuates. en un viaje a Ixtapa me tocó con él de cuarto, nos hicimos cuates ¿por qué me tocó con él de cuarto? porque en la casa nos invitó a Federico y de repente al palazón ya sabes que luego se le da la boquita, yo no, entonces a mí no me lo van a sacar, entonces yo hice una gran amistad con él nos llevamos 12 años muy bien, hasta que hubo en esa época yo sería una voz autorizada porque había cosas que nadie pero jamás saldría la boca porque creo que no me corresponde algún día, algún día escribiré un libro como te lo dije hace rato fuera de cámaras y contaré la real historia porque yo lo que vi en la serie que me sacaron a mí como un pendejo ahí aventando palomitas ese no era yo yo era ahí el rey pelé le jalaba las chavas y todo eso, porque yo no era tan viejo así como ves de feo, yo ya tengo 59 años 58 años entonces yo era el que movía todo el asunto palazón ni estaba estaba porque era amigo de Gerardo de Gerardo sí, de Gerardo de la Madrid pero y tampoco era amigo de Federico entonces no estaba con Miguel cuando yo estaba ¿entiendes? entonces en esos dos años sería yo el que podría contarte historias que no las voy a contar porque siempre se las lleva a uno aquí pasaron 22 años me volví a encontrar con él nos juntó Miguel Alemán para la serie para un cameíto que hicieron en el Baby O que yo lo hice y ahí fue un reencuentro después de 22 años que nos habíamos peleado una reconciliación honesta de abrazo y todo y fue un año y medio padrísimo le presenté a mi esposa le presenté a mis hijas en foto pero luego sentí que era el Luis Miguel de antes ¿sabes? en aquel momento cuando me invitaba a viajes vete para acá pero pues yo ya tenía programa tengo dos hijas ya no es de vente a echar el cotorreo y a ver qué hago yo tengo que trabajar y siento que se molestaba que calorase aquí y este y eso fue lo que nos volvió a distanciar he distanciado otra vez con él no he enojado no tengo por qué estar enojado con él este de hecho lo respeto mucho fue su cumpleaños el 19 de abril la escribí no me contestó pues está bien es su manera de ser yo no lo voy a rogar a nadie me tiene me voy a rogar si no me contestas va pero nada ¿recibió el mensaje? no sé si es que él no tiene Whatsapp él no usa Whatsapp él es mensaje de texto seguramente lo habrá leído me fijé ni he visto y ya dije güey pero no duele de repente esto no me duele que me va a doler tampoco soy su secretaria particular güey debería de pedirme una foto de la mina yo a él güey neta güey entonces no pasa nada si así quiere ser él se amarga así la vida yo no ¿quieres que sea feliz con todo esto? no creo no creo porque hay gente muy falsa hay gente muy falsa con él y yo como soy neto y honesto ¿estás grabando? yo como soy neto y honesto creo que en el fondo ha de pensar este güey por lo menos me dice las cosas y es muy especial le han de doler pero soy transparente y honesto no soy la mehuegos de andar diciendo perdón por la palabra pero le he diciendo ah no tu concierto salió increíble cuando soy yo del carajo una bocina por decirte un ejemplo entonces yo soy honesto y le he dicho cabrón eres mi güey mi brother cabrón pero eres de hueva eres de hueva no mames cómo te enojas por tonterías entonces le hablo yo honestamente si somos amigos me vas a aguantar como soy si no al carajo ya va entonces ahí está hasta ahí estoy tengo amigos que me quieren y tengo otros amigos que quiero mucho más porque la amistad hay que regarlas con una planta si no la rega se seca no es cuando tú quieras cabrón es cuando la planta necesita agua cabrón oye y por ejemplo ahorita tú cómo lo ves exactamente no pero como de la gente que se rodea y demás crees que realmente cómo dices no sé sé que estuvo encerrado un rato por lo de la pandemia le daba un poco de miedo por lo que algunos me decían sé que ahorita ya está en Miami sé que está ahí en Miami este tenía una novia que ya no tiene la chava me cayó muy bien se llevó muy bien con mi mujer le pongo likes en sus fotos ella a mí me sigue pero no sé si a la hora está descavrado por eso pero yo tengo mi esposa que también se llevó con ella ella se la presentó pero no sé es un cuate muy difícil también hay que entenderlo yo lo entiendo por la infancia que vivió pero eso no me corresponde hablar de eso a mí de él donde me estés viendo cabrón sabes que te quiero güey pero tampoco te voy a rogar entonces este pues tengo chamba tengo otras cosas tengo otros amigos reales que sí son más honestos yo soy créeme yo soy un amigo honesto tengo cinco amigos conocidos tengo tres cuarenta mil no sé mil pero brothers brothers tengo cuatro o cinco si dices cuatro o cinco te puedo decir que se van a sentir algunos pero sí puedo llamarte a Paul Stanley que es un hermano mío el negrito Araiza que es un amigo mío Memo del Voce que es un gran hermano mío y hay tengo grandes amigos que quiero muchísimo pero yo creo que se los van a acercar no digo otros porque todos los buenos no son conocidos pero yo creo que me gusta que la gente sea honesta y real y sea de verdad cabrón creo que te voltees y te tienen un hachazo oye y Paul en el momento que yo lo he necesitado de ayuda que puta no tengo lana perdido una cosa necesitaba pagar una cosa de enfermedad de alguien ese güey luego luego levanta la mano para mí es un hermano es un hermanazo el negrito también tengo muchos amigos pero de otros medios oye y una vez tú que conociste también a don Luis Rey como lo pintaron en la serie también conociste pues a Luis Miguel alguna vez me dijo a mí Abril Campillo en paz descanse que Abril primero ella andaba con él con el papá y después andaba con el hijo y demás ¿cómo ves tú? no sé ni qué con tu respeto para mi descanse no sé ni qué una actriz muy guapa del cine no me tocó no nada de esa situación vivirla ni presenciarla ni nada de esas cosas de verlo no a mí me tocó a mí me tocó pues este la vida de Luis cuando manejaba a Luis Miguel que llegaba picha me quería mucho Luis yo a él y de repente se peleaban picha lo veía de rila miki Luis yo no me puedo meter eso está en más cámara entonces yo no me metía en esos temas pero un cuate duro un cuate muy duro un cuate con un carácter de mecha muy corta con un carácter muy fuerte pero al fin y al cabo conmigo era de 10 y tampoco puedo opinar tanto de él porque no sé realmente cómo era por dentro él decir lo que pensara o no es de eso no te puedo hablar porque si se me haría una falta de respeto de mi parte y más que en eso no me meto mi hermano oye el libro pero el libro si escribirías o no burro pues sabes de tantas cosas voy a escribir un libro pero no nada más de Luis Miguel va a hablar de toda mi es que hay cosas más interesantes hay cosas muy interesantes de un güey pero yo no quiero que venda yo quiero enseñar mi vida mi vida es mucho más importante que ganar lana de un libro que cuando yo cuento mi historia un güey que nació yo nací en la media de independencia y no me da pena decir de abajo y me la pasaba chico era padre en ese lugar y un cuate que subí de abajo mi papá trabajó en Televisa de abajo empezó la The Office Boy en la XW yo digo yo vengo de abajo pero con estudios pero viajado pero ahí fui subiendo y una cosa que se caracterizó en mi vida siempre fue juntarme gente con gente mucho que tiene mucho más dinero que yo no sé por qué me llamaban yo era un poco más gananca de algunos de mis cuates millonarios las chavas estaban conmigo las CRI se venían conmigo era bueno paligue se me pegaban por eso me invitaba Miguel me invitaba Luis Miguel me invitaba este Federico de la Madrid me invitaba papá entonces todas esas historias hay que contarlas luego anduve con la hija de un presidente que no me quería el papá cuando acaba de ser serio se dan cuenta que yo sigo con la hija nos hacemos cuates entonces esas historias desde un güey que sale de acá pero de acá pero de acá pero de acá con toda la gente he conocido las historias con este tío pero historias padres que hay que contar para que vean aquí de todas las historias que ya ha pasado yo desde historias con cuates que volean los zapatos no quisiera ser malo pero que tengo historias con ellos emporrachándome con boleros con Beneliza hasta Secretario de Gobernación esas historias y en esas historias está Luis Miguel entonces toda esa parte hay que contarle un libro el morbo me vale mi madre el morbo yo lo que quiero es que escuchen mis historias son muy cagadas muy divertidas y otras muy tristes el no haberle dicho lo que a mi puta quiero cuando se murió lo que le dije cosas tristes también todo eso y que no sabes todavía para cuándo va a estar el libro no, no, no te vas a tardar como 3, 4 años en hacerlo no me interesa ganar dinero de ahí me interesa que conozcan mi historia mi vida oye ya nada más para concluir ya me voy cabrón me estoy asando ya nada más la última pregunta entonces ahora que hablas de los amigos y demás e incluso del mismo programa hoy Galilea y Andrea no pueden formar parte porque no las mencionaste dentro de los amigos amigos no, no a ver, espérame tantito es que hablé hombre gracias gracias hablé de hombres yo considero a mi amiga Gali y a Andrea las dos mis hermanas no mames me divertió nos hemos peleado grito pelado pero pues es que somos somos amigos y no todo es la vida color de rosa yo me acuerdo que a Andrea me decía como eres pendejo fuera del aire le viene el pron pero así así hablan ellas yo también hablo así y somos nos adoramos yo a Andrea le hablo por teléfono me contestan dos minutos y la veo me da mucho gusto verla a Gali también cuando la veo me da ganas de abrazarla somos 5 de junio los dos hacíamos fiesta los dos ella hacía su fiesta yo de ahí me colgaba invitaba a mis amigos porque sus fiestas pues le metía le metía producción y yo pues yo pinche muerto entonces invitaba a mis amigos y quedaba yo bien a López Oro yo lo invitaba yo llegaba acá a casa de Gali y quedaba yo poca madre entonces a las dos las quiero mucho tengo amigas también trallables grandes amigas del espectáculo y no del espectáculo no sé tengo amigas y también anduve con muchas matrices y eso pero el libro muchas gracias querido gracias a ustedes muchas gracias un placer y no más estoy hablando gracias